Cuando la gente se reunía en grupos para hacer destrozos y preguntaban quién había sido, contestaban, fue la bola de gente. Por eso cuando preguntan quién hizo algo, dicen, sepa la bola. Dicho en México, Radio Núcleo. Antes no había drenajes ni baños y la gente solo lo tiraba por la ventana y gritaban aguas para avisarle a los que iban pasando. Dicho en México, Radio Núcleo. Durante la época de la colonia, Chuchita iba por el mandado y siempre regresaba con menos cosas y menos cambio. Y decía que se lo sacaban de la bolsa. Por eso el dicho de, a Chuchita la bolsearon. Dicho en México, Radio Núcleo. Esta es, esta es, La Qué Buena. X-H-U-D-F-M, 100.1, 25.000. Y La Qué Buena, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí suena, La Qué Buena. La Qué Buena, 100.1.